De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos aprendido a vivir en la paz del Señor Hemos aprendido a vivir esperanzadoramente En su resurrección, en su victoria Y que me trae la paz porque mi paz no depende de lo de afuera Sino que depende de ese amor que el Señor me tiene Y como lo tengo acá con su palabra Con su palabra maravillosa Esta es la palabra que me da la luz Para poder tener al Señor en mi corazón Para poder saber su voluntad Y mira, en 12.21 Lo que nos va saliendo Y ya La última norma concreta de conducta que nos pedía Pero hay muchas Pero aquí lo que nos enumera Y nos dice No te dejes vencer por el mal Por el contrario Vence al mal a fuerza de bien Palabra de Dios No te dejes vencer por el mal El mal está todo el día Rancándole al Satanás Como luego gente va aquí Va para allá Y se pesca Y sabe tu talón de aquí Es como decimos tu debilidad Y esa debilidad Él lo aprovecha Para llevarnos al mal Y nosotros que contestamos Como antiguamente ¿No es cierto? Ah La ley del tal de hoy Mal, 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 mal Yo devuelvo con otro mal En mi tiempo se decía Puñete, puñete y medio ¿Qué significaba? Que si alguien me hacía un daño Yo le hacía ese daño Más otro Y el Señor nos dice Vence el mal a fuerza de bien Y eso hermanito querido Es lo que tenemos que tener Eso es lo que tenemos que aprender Que con su amor Y con su fortaleza Podemos hacer No, esa persona que me hace daño Yo no criticarla Que me critica Que miente Yo no pesara en la misma Y si esa persona necesita algo Ahí estoy yo para ir ayudando Que está solo Que necesita que lo lleven al doctor Que lo vayan a acompañar Que necesita que le vayan a comprar algo Porque no puede Ya, yo te ayudo No necesitas abrazarlo Ir a comer Con él Sino que Hacerle el bien Lo que esa persona necesita hoy Yo se lo voy a hacer Y no decirle Mira todo el mal que tú has hecho Y todo lo que has hablado conmigo Y aquí estoy Y se lo enrostran No, en el amor En el silencio Y esa persona va a pensar Y a lo mejor esa persona Va a recapacitar Y lo que el Señor quiere Y que a través de tú Haciéndole el bien Ella reconozca el mal que ha hecho Y pueda cambiar Así que hermano querido No devolver mal por mal Sino que pidamos al Señor Que hoy día me fortalezca Para que yo pueda devolver El mal con un bien Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz Es esa luz La luz de Jesús La luz de Jesús Incomparable 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 Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios, incomparable. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios, incomparable. Incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios.